Hoy, el turismo gastronómico tiene en el fondo las mismas expectativas de encontrar cocinas de calidad, pero que, adecuándose a los tiempos, porten el sello de las tradiciones culinarias. Es por eso que cada vez más personas en el mundo se preocupan por incluir en su oferta turística, una cocina monumental o paisajística, una cocina que permita vivir al visitante una experiencia cultural como pocas. La verdad es que la grandeza de la cocina dominicana crece tierra adentro, porque tenemos tantos productores, tenemos una tierra tan fértil en nuestro país, que nos da un producto de excelente calidad, con un sabor impresionante. O sea que tenemos una gastronomía sumamente rica, una gastronomía sabrosa, con un potencial impresionante. ¡Gracias!